Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba el nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir Tus piernecitas frágiles pateando la oscuridad De mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba, imaginaba ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerto de miedo Le rogaba el cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Yo te esperaba Y pintaba sobre las paredes de tu cuarto Cuentos en color Restaba sin parar Días al calendario Solo tú me podías curar El modo de escenario El mundo es como es Y no puedo cambiar Y no puedo cambiártelo Pero siempre te seguiré Para darte una mano Yo te esperaba Yo te esperaba Yo te esperaba Imaginaba ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu mirada Y el timbre de tu voz, muerto de miedo Le rogaba el cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Mucho más que yo Mucho más que yo Mucho más que yo Yo te esperaba Imaginaba ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz Yo te esperaba Y el espejo nos miraba mientras Ya te amaba Gracias por ver el video